En una saladera se hace un manejo especializado para niños que tienen una sintomatología respiratoria que no es leve ni tampoco es grave. Están en unas condiciones que requieren un tratamiento especial. Allí se les hace la inhaloterapia, que es con un inhalador, un dispositivo que requiere una cámara para que sea efectiva el tratamiento. Acá en la saladera los médicos me han enseñado a cómo utilizar la cámara y el inhalador. Los padres de familia deben acudir con los niños cuando noten que sus síntomas respiratorios son un poco más intensos, cuando empiezan a tener tirajes, cuando presenta fiebre persistente, cuando el niño deja de comer, cuando se siente irritable. Son signos que alarman y que deben ser atendidos en forma inmediata. En la saladera he repasado los signos de alerta para volver a una urgencia, si está vomitando, si está irritable, si presenta dificultad al respirar, al aleteo, si presenta fiebre, si todo lo que come lo trasboca. Actualmente Bogotá cuenta con 120 salas era que se encuentran entre las instituciones públicas y privadas. Si los padres acuden en forma oportuna, evitarían que fueran hospitalizados los niños y de esta forma, con este tratamiento, podrían salir de una forma inmediata a su casa. Alcaldía de Bogotá